¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿qué nos espera con este entrenador? Yo prefería entre el Piojo y él, yo prefería el Piojo. Fue lo primero, más experiencia, más carácter. Sabe manejar equipos que van a la ofensiva. Pero de Paiva a Larcamón, pues estuvo bien Larcamón. A ver cómo nos va. Vamos a echarle ganas, hay que echarle los kilos. Ahora, ¿qué nos espera? Por ahí recuerden que el Club León, en cuanto a refuerzos, recuerden que iban tras Cortizo, Jordi Cortizo, un jugador que nos vendría bien sobre las bandas. Recuerden que Angelito Mena no anda en su mejor momento. Se vienen salidas, por ahí vamos a ver quiénes están también. Hay rumores de salidas que van para el Puebla. Y viceversa, también del Puebla, pueden ir para León, pueden venir para León. Jordi Cortizo, ya con la llegada del Larcamón, podría ser factible, podría ser más accesible la llegada de este jugador a nuestro club. Por ahí también Omar Fernández, no se ha descabellado el retorno. Recuerden que Omar Fernández sigue siendo de la institución leonesa. Estos son posiblemente algunos de los primeros refuerzos del Larcamón, podría ser. Y también que se está rumorando en las redes deportivas, por ahí la salida de Elías Hernández y que Chapito Montes, que ya solamente están a un paso. ¿Qué tan cierto podría ser eso? Estaremos llevando más adelante la información más a fondo, pero es lo que suena en las redes deportivas. Yo no asimilo todavía a Chapito Montes con la playera del Puebla. O sea, no lo asimilo. Yo todavía no asimilo eso. Elías Hernández todavía sí, porque él ya salió. Él ya como que ha andado aquí, anda picando para acá y acá. Pero Chapito Montes todavía no lo asimilo. Y dicen que están a un paso de que esos jugadores, Elías y Chapo Montes formen parte de la franja del Puebla. Aquí la información cracks, video cortito. ¿Qué opinan al respecto? También pueden compartir, suscribirse, dejar su like. Nos vemos en otro video. Y que ruja nuestra fiera. ¡Hasta la próxima!